¡Suscríbete al canal! Hola, hello. Como siempre la gente lo pregunta, lo digo porque sí, lo dejaré en Stories y la idea sería subirlo a YouTube. Últimamente me ha dado por los directos que hacemos, pues los subo a YouTube y así una cosita más que podemos tener como referencia. Hola. ¡Qué guay! Oye, pues para este directo, o sea, yo os quería hablar de cuatro cosas que ahora os las digo, pero por fin, mandadme muchas preguntas, ¿vale? Sí, la pancita está aquí. Mándame preguntas, me vais poniendo preguntas porque mi idea sobre todo es explicaros cómo hemos funcionado nosotros como familia, bueno, cómo funcionamos como familia, cómo empezamos. Y entonces un poco, pues si alguien tiene dudas, pues resolver y compartir ideas. Si alguien hace cosas en casa también y tal, pues que compartamos entre todos, ¿vale? Entonces yo os quería explicar básicamente cuatro cosas. Quería hablar primero de nuestra experiencia como familia. Quería hablar también muy, muy, súper brevemente de los sistemas o métodos que hay para implementar el plurilingüismo en casa. Luego os quería explicar un poco, Leo, cómo está en este momento, que tiene tres años, nueve meses, va a cumplir cuatro en agosto, pues os quería explicar un poco cómo está. Y luego os quería dar ideas, ¿vale? De cosas que podéis hacer en casa. He hecho una lista de 15, pero yo creo que entre todos y seguro que compartimos más cosas y salen más. O sea, esas cuatro cosas. Nuestra experiencia como familia, cómo empezamos y cómo estamos ahora, qué diferentes métodos hay rápidamente, cómo está Leo ahora e ideas. ¿Vale? Sí, sí, Ramey, es un reto, pero yo pienso que una lengua es un regalo y aunque para nosotros es un esfuerzo. O sea, para mí hablar el inglés a Leo en muchas ocasiones ha supuesto un esfuerzo, pero yo pienso que es un regalo que le puedo hacer. Hay muchas cosas que no le puedo regalar, pero un idioma para moverse por el mundo, sí, ¿no? Entonces, pues supongo que eso es lo que me hace motivarme. Bueno, rápidamente, métodos, porque esto lo quiero comentar súper por encima. También he hecho en el tercer idioma es el catalán, castellano, catalán e inglés en casa. Hablamos. Catalán, castellano e inglés. Entonces, me presento y empezamos. Yo soy Ana, soy maestra de inglés como lengua extranjera hace 10 años, que me gradué ya en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, siempre he sido un poco friki del idioma y pues he viajado mucho por el mundo. Desde adolescente mis padres pues me mandaron a hacer estancias por ahí, hice las prácticas fuera, cosas así, ¿no? Entonces, en 2013 nos fuimos a vivir a Texas y claro, cuando te metes en un ambiente, bueno, te inmersas en la lengua, ¿no? Pues todo te sale como más natural. Y entonces el inglés se metió como en nuestra vida un montón. Entonces, unos de nuestros mejores amigos allí se quedaron embarazados y decidieron hablarle a la niña en inglés. Y entonces, claro, cuando nosotros vimos a la peque cómo le hablaban en inglés y eso, dijimos, bueno, pues algún día, pues cuando nos llegue lo vamos a intentar a ver. Pero lo dijimos así y ya está. Entonces, llegó el día y decidimos que era algo que quería hacer. Y entonces empezamos a investigar un poco. Entonces, así por encima, métodos hay bastantes, pero el más común normalmente es el que le llaman OPOL, que es O-P-O-L, One Parent, One Language. O sea, un padre, un idioma. Vivimos cerca de Barcelona. Entonces, el de profesores visitantes es espectacular. Nosotros queremos volverlo a hacer de aquí unos años, seguro, cuando este peque de aquí sea un poquito más grande. Bueno, el primer método, OPOL, One Parent, One Language. Y se trataría de que un padre se habla al niño en una lengua y otro padre habla al niño en otra lengua en todas las situaciones, en todos los momentos. Entonces, el padre tiene dos referentes. O sea, perdón, el niño tiene dos referentes. Esto está muy bien porque, sobre todo, si tú eres hablante nativo, imagínate que yo soy inglesa, pues le hablo siempre a mis niños en inglés y mi marido siempre en castellano. Entonces, tienen el input nativo de los dos idiomas. Pero no siempre funciona así. Por ejemplo, yo no soy inglesa, yo soy catalana de Barcelona. OPOL sí, One Parent, One Language. Y mi idioma nativo no es el inglés. Pero nosotros nos decidimos en iniciar este método, el OPOL, que yo era el referente en inglés. Y mi marido, el referente en castellano barra catalán. Porque los que vivís por aquí, por la zona cerca de Barcelona, sabéis que aquí se mezcla todo, ¿no? Entonces, ese es el sistema que... Sí, bueno, Leo va a P3, ahora sí, a infantil de tres años. Y le hablan en catalán exclusivamente, en el cole. Bueno, ahora le hablo yo en inglés. Entonces, ese sería un método. Otro método que hay se llama Minority Language at Home, ¿vale? Que se trataría de que los dos progenitores le hablaran al niño en el idioma minoritario. Por ejemplo, en nuestro caso el minoritario es el inglés. Entonces, el tema... La lengua minoritaria se hablaría exclusivamente en casa por parte de los dos progenitores. Y fuera de casa se hablaría la lengua mayoritaria para comunicarse con los demás. Entonces, el niño recibiría el input dentro de casa en la lengua minoritaria y fuera de casa en la lengua mayoritaria. ¿Vale? Eso es otro método. O sea, tenemos el One Parent, One Language, que es cada uno una lengua en todas las situaciones. Minority Language at Home, que son los dos, la lengua minoritaria en casa. Y luego hay otro que es One Place, One Language o algo así. Y supongo que hay más, ¿eh? Pero esos son los más importantes. One Place, One Language, que es que cuando estamos en determinado lugar o haciendo determinada cosa, hablamos en determinado idioma. ¿Vale? Que eso puede ser una estrategia si no nos vemos con las ganas o la motivación de lanzarnos con el OPPOL, que es una idea que podríamos hacer servir. ¿Vale? Y bueno, os lo explicaré luego en la parte de ideas, pero serían esos tres métodos. OPPOL, One Parent, One Language. Minority Language at Home. Y One Parent... No, perdón. One Place, One Language. ¿Vale? Entonces, eso sería lo primero. Luego os quería explicar un poco nuestra experiencia. Nosotros entonces, cuando yo me quedé embarazada de Leo, decidimos seguir un poco así por encima el método OPPOL. Yo ya tenía este libro por casa, este, Crecer con dos idiomas, que me lo regaló mi chico cuando, pues, no sé si en el San Jordi, en el San Jordi del año que me gradué de la carrera. Y no me lo regaló como madre, ¿sabes? Me lo regaló como profe. Y sí, hay técnicas, es fuerte. Luego lo investigas y lo sabes, sí. Entonces, yo, o sea, como profe me lo había mirado un poco. No, no soy profe de mi hijo de otro cole. Como profe me lo había mirado un poco, pero no fue hasta que me quedé embarazada que empecé a leerme este libro como madre. Y la verdad es que está muy bien porque te habla de los diferentes tipos de métodos, entrevistan a diferentes tipos de familias, dan recursos para hacer... Pero bueno, hay veces que ponía, ¿cómo introducir un idioma si tú no eres hablante nativo? Ah, pues vete a vivir al otro país. Ostras, tú, podemos buscar otras soluciones, ¿no? Pero bueno. En fin, que este libro está muy bien. De hecho, he hecho un post en el blog que es un poco resumen de lo que voy a hablar ahora y esto os lo he puesto ahí también, si lo queréis ver. Entonces, yo me quedé embarazada viviendo en Texas y estuvimos de los nueve meses de embarazo... ¿Has visto? Es que, claro, si ya en el entorno es... Remei dice, mis padres que modernos ya hacían one parent, one language sin saber. Es que a veces hay que ponerle nombre a cosas que no se sabe. El libro se llama Crecer con dos idiomas. Crecer con dos idiomas. Igualmente está en el post del blog. Entonces, mi padre está bien. Entonces, yo pasé... De nueve meses de embarazo pasé siete en Texas. Cuando está embarazada siete meses, nos vinimos a vivir aquí. Y entonces, lo que nos pasó a nosotros es que nos salía todo... Como todo lo que está relacionado con baby, nos salía como muy natural en inglés. Porque habíamos pasado el embarazo, la baby shower, el comprarle la ropita, las prenatal visits... Todo eso lo habíamos pasado todo allí. Y entonces, todo el vocabulario en plan diapers, pacifiers, onesies, wipees... Cosas así que si yo hubiera estado aquí como maestra, a lo mejor no hubiera sabido. Porque no es algo que tú necesites para trabajar en tu día a día. Saber cómo se dice wipees o onesies o diapers, cosas así. Pues a mí eso me salió muy natural porque yo había vivido el proceso en Texas, ¿no? Entonces yo volví con mi panza, un poco así como la que tengo ahora. Y entonces llegamos aquí y fue el momento de tener a Leo. Y la verdad es que me salió muy natural. Mucha gente me pregunta, pero desde el momento cero le empecé a estar en inglés. Yo recuerdo cogerlo, o sea, salir de la panza, cogerlo, ponérmelo encima, decirle a Axel, tiene uñas y lo siguiente decirle a él algo, something in English, le dije algo en inglés, ¿vale? No, yo creo que nos referíamos, al menos yo, teaching chickpeas, dice aquí, os hablaban en inglés, no, a mí me hablaban en catalán y en castellano. Ese era el opol de mis padres. Entonces yo empecé desde el paritorio o incluso antes en el embarazo le empecé a hablar en inglés ya al peque. Pero porque, lo que os decía, porque mi background en el embarazo venía en inglés, ¿no? Pero bueno. No me sentía incómoda para nada, me salía bastante natural el hablar en inglés y lo he seguido haciendo así durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ha habido veces que me han ido cambiando las sensaciones. Cuando hemos ido nosotros en casa, cerrados, en plan, nosotros tres, ha sido mucho más fácil el mantener el opol. Pero cuando nos hemos ido abriendo al mundo, o sea, cuando Leo era más pequeñito, era más fácil, pero cuando nos hemos ido abriendo al mundo, él ha ido viendo otras lenguas que en realidad eran mayoritarias al inglés. Nosotros nos teníamos que relacionar con más gente, pues ha sido un poco más difícil. Y yo, sobre todo, cuando él empezó con dos años y medio, antes, dos años y cuatro meses o así, se me empezó a hacer un poco más difícil, sobre todo, gestionarle las emociones, explosiones de emociones muy fuertes, tanto la rabia como el amor, todo eso. A mí se me hacía muy difícil gestionarlo en inglés por él y por mí. Y me sentía súper culpable porque era, la estoy liando, estoy cambiando el sistema, no le estoy haciendo ningún favor. Pero luego me paré a pensar y en realidad, ¿qué es lo que prima? El bienestar emocional del niño, ¿no? Pues si en ese momento yo sentía que me tenía que pasar al castellano o al catalán, pues me pasaba, ¿no? Y entonces, poco a poco, me fui... En realidad, yo siento que me he ido relajando bastante con el inglés hasta el momento que hablamos un poco mezclado, ¿no? Yo sigo siendo el referente en inglés, le hablo desde el minuto uno del día en inglés, pero muchas veces hay cosas que me salen en castellano y ya no me siento culpable, ¿vale? Porque, bueno, no sé, me he perdonado un poco, ¿no? Entonces os quería... Yo le llamo como un opol relajado, ¿vale? Porque hay cosas que hasta a mí misma no me salen expresarlas en inglés, ¿vale? En plan rutinas, let's get ready in the morning, let's have dinner, let's cook this, da, 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 da. Eso muy fácil, pero a la que tú tienes una emoción muy fuerte, incluso tú como adulto, pues se te da mejor gestionarlo en tu idioma. Y entonces ya, pues con otro niño, pues así nos hemos ido adaptando y digamos que ahora hacemos opol relajado, ¿vale? Entonces, dificultades. ¿En qué idioma me contesta? Ahora os hablo de Leo. Os explico las dificultades y ahora os hablo de Leo porque ha hecho una evolución muy grande. Entonces, dificultades que yo me he encontrado. Por ejemplo, sobre todo que otros no entendían el inglés, ¿no? Lo típico cuando el bebé es muy bebé y tú vas a casa de la abuela y tienes al bebé en brazos y dile a la abuela qué hemos hecho hoy, mira, no sé qué. Claro, es una manera como de... Obviamente el bebé no habla, no le va a decir nada a la abuela, pero es una manera como de interactuar. Claro, si mi idioma de interactuar con el niño es inglés y mi suegro o mi madre no entienden el castellano, el inglés, pues no voy a decir, tell the grandma what we did today, porque mi madre se va a quedar con diciendo qué dices, ¿no? Pero hemos tenido mucho apoyo de la familia porque lo hemos explicado muy bien. Ellos lo han visto como un regalo para el niño desde el primer momento e incluso hemos llegado al punto de que ellos han ido integrando vocabulario, ¿vale? Por ejemplo, en casa la teta nunca ha sido teta, ha sido la boobie siempre. Mis padres dicen boobie, en lugar de decir manteca de covete decimos peanut butter o Leo dice levalli, así, pues todo el mundo de la familia lo dice así. Hay mucho cheese, no se dice queso, todo el mundo dice cheese, mis padres, todo el mundo. Entonces ha venido bien también para la familia como para integrar un poco el idioma, ¿no? Otra dificultad que yo he tenido ha sido a veces la vergüenza, ¿no? De decir, jolín, estoy aquí hablando un idioma y hay la gente alrededor que a lo mejor no me conocen de nada pero a lo mejor me están juzgando por cómo estoy hablando a mi hijo que me giro a hablarle a mi marido en castellano y me giro a hablarle al niño en inglés y qué pensará la gente, ¿no? Pero bueno, eso es al final dejar ir, dejar ir la vergüenza, ¿no? Incluso ha habido gente que me ha preguntado que cuándo lo iba a dejar de hacer. No como si esto fuera algo limitado en el tiempo, en plan el bebé tiene unos meses y ya luego le dejas de hablar en inglés y te pasas al castellano o al catalán como se ha hecho siempre. Pero bueno, una vez he hablado con la gente pues se han mostrado very supportive. Pero para mí lo más difícil ha sido pues a veces gestionar las situaciones cuando hay... La boobie es muy guay, sí. Cuando a veces le cantábamos canción, la boobie, la boobie, la boobie is coming. Y entonces se ponía así, bueno, era gracioso. Eso, lo de la cancioncillas lo iremos hablando también. Y entonces, eso que os decía de gestionar, cuando estás con otra gente que no habla inglés y tú sí, cómo te sientes tú, cómo se sienten los demás, pues también para mí ha sido bastante complicado. Pero bueno, luego lo hablas con la gente y todo el mundo lo entiende y mucha gente lo ve como algo súper bueno para el niño y que a veces te dicen, ojalá lo pudiera hacer yo, ¿no? O sea que al final es quitarse la vergüenza de encima, ¿vale? Entonces eso, un poco los métodos y nuestra experiencia, ¿vale? Y eso, sobre todo que quede claro que ahora hacemos un OPPOL, un One Parent One Language, un poco relajado. Pero últimamente mi marido le habla mucho en inglés a petición de él, a petición de Leo. Entonces os quería explicar cómo está Leo ahora con tres años y nueve meses, ¿vale? Comentabais por... Decía mucha gente por comentarios que se está notando mucho el... ¿Verdad? Alba es fuera vergüenza porque al final qué más te da que te juzguen, si no lo vas a ver nunca más, ¿sabes? Entonces, con tres años y nueve meses, Leo distingue los tres idiomas, que hasta ahora no... Hasta ahora él hablaba su chapurreo de los tres idiomas. Hablaba el chapurreo en cualquier situación, conmigo, con mis padres, con quien fuera. Hemos observado que juega mucho cuando él juega solo. Muchas veces los personajes juegan en inglés. En plan, tiene un T-Rex y un Lion y... Y es muy gracioso de ver porque la verdad es que yo no me lo esperaba. ¿Qué es que afecta al polilingüismo a la que se siente el lenguaje y a empezar a hablar? Leo ha empezado a hablar muy pronto, teniendo el input de las tres lenguas desde el principio. O sea, y ha sido parlanchín desde minuto cero, ¿sabes? O sea, que yo creo que no es una afectación negativa para nada. Para nada. Sí que yo he leído estudios que sí que a veces se ha visto de que podían empezar a hablar más tarde, pero los estudios y en el blog os he dejado un link sobre el bilingual brain y todo son beneficios. O sea que... En fin. Juega en inglés él solo o con nosotros, ¿vale? Hay veces que está él jugando y nos sentamos a hablar con él o a jugar con él y dice Guys, we're speaking in English today. Or we're playing in English. O por la mañana hay veces que se despierta y... Today we're speaking in English, ¿ok? Pues venga, today we're speaking in English. Y el papá y yo y todo el mundo, ¿no? Puede mantener una conversación en... Claro. Es que claro, es que depende del niño. Alba tiene razón. Puede mantener una conversación 100% en inglés. O sea, no tiene ningún tipo de problema y lo entiende todo lo que le digas en los tres idiomas. Y si no entiende una palabra en concreto, no es porque sea en inglés o en catalán o en castellano, sino porque tiene tres años y te... Y te pregunta... Te pregunta esto que quiere decir, ¿no? Y es muy gracioso porque cuando te pregunta esto que quiere decir, hace porque le repitas mucho la palabra y él la repite también bastante. Una cosa que hace mucho también es que tiene vocabulario exclusivo en inglés, aunque también lo tiene en castellano, ¿no? Pero, por ejemplo, hay palabras que solo las dice en inglés. Por ejemplo, oats. Porque en realidad nosotros hemos empezado a cocinar los oats. Así, oats. What do you want for breakfast? Oats. Y mi madre dijo, ¿qué quieres desayunar? Oats, pues oats, venga. Y entonces hay cosas así como oats. Hasta ahora chita. Le costaba entender que chita era un guepardo. No, no, chita es un chita, ¿sabes? Pero bueno, ahora ya lo sabemos. Ya, te da vergüenza delante de la gente. En realidad no le estás atrasando la lengua. Pienso yo, ¿eh? No sé. No sé. Y nunca es tarde para volver a empezar. No sé. Antes me preguntaban, ¿en qué idioma contesta Leo? Al principio, cuando era más pequeñito, contestaba exclusivamente en castellano. Yo le hablaba en catalán o en inglés, o sobre todo en inglés, pero mi marido a lo mejor le preguntaba algo en catalán. Lo que fuera, contestaba exclusivamente en castellano. Yo creo que igualmente el castellano sigue siendo su lengua más fuerte de las tres, ¿vale? Pero ahora está en un punto en que te contesta la lengua en que le has hablado, ¿vale? Antes no lo hacía, antes te contestaba, daba igual en el que le hablaras, te contestaba siempre en castellano porque es la lengua que está más presente en todos lados. Pero ahora ha llegado a un punto que sabe contestarte en cualquiera de las tres lenguas en las que tú te hayas dirigido a él, ¿vale? Y básicamente, ¿qué más os gustaría decir? Ah, sí, la lectoescritura, que la ha empezado en el cole, obviamente la han empezado en catalán. Yo, cuando me he puesto a ayudarle con el lecto y todo eso en el cole, le he ayudado en catalán, ¿vale? Porque de momento, como los letter names y letter sounds en inglés... Leo tiene tres años y nueve meses. Letter names y letter sounds en inglés es un poco random todo, ¿sabes? Pues he preferido empezar con el catalán, que tiene un punto de random también, más que el castellano. He preferido empezar con el catalán para apoyarlo del cole y luego un poco más adelante ya empezaremos. Si hablan en sueños es verdad, Leo lo hace también. A veces habla en inglés en sueños y es muy gracioso. Y eso, que muchos decís por los comentarios que en el confinamiento los niños se han lanzado más con la lengua de casa. Yo la explosión más grande que le he visto a Leo en el lenguaje han sido en estos dos meses que llevamos aquí encerrados, que aunque yo haga opol relajado, él está a tope de power. En realidad, está súper... o sea, ha hecho una explosión brutal con el inglés y yo creo que es porque es que tiene más input mío. Aparte de otros tipos de inputs que ahora os explicaré, pero el confinamiento nos ha ido espectacular. Y una amiga que hace el mismo método que nosotros, los niños están en inglés a saco. Pero eso, por la cantidad de input, porque al final si pasan el día en el cole tienen input en un idioma y en casa, pues otro. Y eso que yo os digo que yo hago opol relajado. Entonces, ahora, después de explicaros un poco la situación con Leo, cómo ha evolucionado y eso, y ya os digo que para mí fue más fácil comunicarme con él en inglés de súper, súper tiny. Y conforme ha ido creciendo, se me ha ido haciendo más difícil, pero bueno, me he ido esforzando. Sí, es brutal verlo saber inglés. Es que a veces nos miramos con mi marido como diciendo, pero está escuchando que está hablando inglés él solo y está montándose unas paranoias. Y unas expresiones que usa que, ok, you guys, y nosotros, y esto, o I'm gonna, dice I'm gonna, ¿no? Y usa expresiones muy graciosas para grabarlo. O cuando lee los libros, what do you think, mami? What do you think this is doing this? O what can you see in here? Es muy gracioso. Y se quedan con todo. Y cosas que ni sabías que sabíais. Esta palabra la he dicho yo alguna vez, pues sí, porque el niño se ha quedado con ella. Es muy gracioso. Entonces, una vez llegado a este punto de haberos explicado un poco nuestra experiencia, los tres métodos más o menos así que hay, y cómo está... Oh man, seriously, I love that one. Leo dice muchas veces, and I'm like, what? Y yo, ¿y este niño dónde ha salido? O sea, es que es muy gracioso. Es muy gracioso de ver. A mí me encanta. Os quería hablar un poco de ideas, ¿no? De ideas de cómo iniciaros en casa con el plurilingüismo. Con iniciar una lengua extranjera. Entonces, hay mucha gente que dice yo, pero es que a mí me da vergüenza. O es que no hablo suficiente inglés. O es que no sé ni por dónde empezar. Vale, con el tema de la lengua yo diría, uno, go for it. Porque todo suma, ¿vale? O sea, tírate a la piscina. Go for it, jump in the pool y te tiras así de golpe y lo intentas. Porque todo va a estar sumando. Entonces, otra... Nosotros hablamos americano. Otra cosa que os diría es que leáis sobre experiencias de familias que lo han hecho. O que busquéis a... Si haces opos, la lengua de los padres puede ser otra diferente o tiene que ser una de las que se habla el niño. Yo creo que da igual. Que es que tú seas para el niño un referente en una lengua y el otro adulto un referente en otra lengua. Y entre vosotros, si habláis una tercera lengua, al final él la cogerá por oído. ¿Sabes? Eso. Entonces, yo os recomendaría que leyeráis, si queréis empezar, que leyeráis sobre familias que lo están haciendo. Segundo, en el blog os he dejado un link a una web que se llama Bilingual Kidspot. Donde reúnen muchas experiencias de muchas familias. Y hay familias que incluso han empezado a practicar el plurilingüismo o el bilingüismo sin ellos tener ni idea de la lengua. Obviamente que lo que dicen es, pues, contrata a una nanny o no sé qué. Pero bueno, está bien leer experiencias de otras familias o contactar con gente que lo esté haciendo. Eso sería lo primero. Y segundo, yo te diría que si te quieres lanzar y piensas que tu nivel de inglés no es suficiente, pues puede ser una oportunidad de hacer algo como proyecto familiar, ¿no? En plan, ponerte las pilas. Todos tenemos alguna noción de inglés. Bilingual Kidspot. Está en el blog igualmente, os lo he linkado allí. Bilingual Kidspot. Y puede ser un proyecto familiar, es decir, vale, yo tengo el Kidspot como spot. Sí, ahora os hablo de eso, del idioma y todo eso. Bueno, los adultos, si decimos que tenemos el idioma, pues, un poco atrofiado, pues puede ser una oportunidad de hablar con los niños y decir, venga, pues nos vamos a poner todos juntos a esto y lo vamos a hacer con un proyecto familiar. Y entonces, tú como adulto, te pones las pilas y te pones tus podcasts en inglés, te pones tus series en inglés, te pones a leer en inglés, si quieres te apuntas a la academia, ¿vale? Eso como adulto, porque todo suma. Y entonces ahora os quería dar 15 ideas, y si alguien tiene más, por fin las decís, y entonces las puedo subir al blog y así cada vez hay más ideas, ¿vale? Entonces, una idea para, bueno, si tú, si quieres empezar, yo te recomiendo, si el niño es muy pequeñito y tú te ves con ganas de empezar OPPOL, de decir, vale, pues yo voy a ser el referente en inglés y mi compañero o compañera va a ser el referente en castellano o en catalán, el idioma que sea. Dan mucha faena, dice, antojarte en el niño para solo hablar en inglés. Hay que cambiar muchas cacas, piénsatelo. Entonces, puedes lanzarte con el OPPOL, si tú ves algo que puedes hacer, pero estas ideas que os voy a dar ahora, nosotros, aunque hagamos OPPOL, las implementamos igualmente, pero no hace falta que hagas OPPOL para implementarlas, ¿vale? Entonces, una idea que se me ocurre a mí, bueno, y que recomiendo a la gente que me pregunta y tal, oye, ¿qué podría hacer para meter el inglés en casa? Yo haría algo como hacer un English Time, ¿vale? Entonces, puede ser, yo qué sé, acordar con los niños, mira, vamos a hacer todas las meriendas, van a ser English Time, o todos los viernes por la tarde, o vamos a hacer Pizza Night, o we're gonna have cooking dates, o algo así, un momento como familia, o Bath Time, un momento del día o de la semana, o a lo mejor los días pares, o todos los viernes, algo así, un momento de la semana, o del día, lo que sea, que sea English Time, ¿vale? Y entonces, nosotros como familia, lo hablamos con los niños, le decimos, vale, esto es English Time, y nosotros, imagina que tú piensas, vale, pero es que yo he decidido que la merienda va a ser English Time, pero es que no tengo ni idea, ni cómo se dice un tenedor, ni una servilleta, pues tú como padre te haces la preparación antes, de buscar vocabulario, de buscar cancioncitas que podrías cantar durante este ratito, todo así, ¿no? Y entonces, eso puede ser un poco como el germen, de que a los niños les coja el gustillo, y decir, pues si hacemos pizza night, pues que sea todo el cocinar la pizza, and then we have a cooking vocabulary, we have food, luego va a ser no solo el pizza night de cocinar la pizza, sino comérnosla juntos, intentar hablar en inglés, en ese momento estamos intentando tener una conversación en inglés, y al papa no le sale una palabra, pues es un momento para mostrarte vulnerable, y decir, vale, esto no lo sé, pero lo puedo buscar, cosas así, ¿no? Entonces, la primera estrategia, digo yo que para iniciarnos, si no queréis hacer OPPOL 100%, sería hacer English time, buscar un momento como familia, que os gustaría implementar, negociarlo entre todos, y decir, vale, pues este va a ser un momento que vamos a hablar en inglés, y los padres nos lo preparamos un poco, y lo hacemos un poco como rutina, ¿vale? Dos, música, es muy obvio, pero yo pienso que es absolutamente necesario, música de fondo, en plan, no sé, hay mucha gente que tiene la tele de fondo, pues tener música de fondo, puede ser música infantil, tipo Super Simple Songs, o puede ser música en inglés que a ti te guste, si quieres un poco vigilando el tipo de palabras que usan las canciones, pero el fondo, todo va calando, todo va calando, todo va calando, el otro día teníamos, a nosotros nos gustan mucho Manford & Sons, y estamos escuchando el Little Lion Man, y dijo algo de, dijo, la canción dijo Lion, y Leo nos viene así, y estamos jugando a otra cosa, y dijo, he's a lion, sí, sí, pues ahí se oye jugando, o sea, que se queda, todo va entrando, ¿no? Y no solo tener música de fondo, sino ir incorporando cancioncitas durante el día, que luego os hablaré un poquito de esto, y os daré unas cuantas ideas de cómo lo hacemos nosotros, de ir incorporando cancioncitas, como para rutinas y cosas así, ¿vale? Música de fondo, es que sí, esto todo suma. Otra cosa que hacemos, obviamente, es leer muchísimo, todo lo que nos cae en las manos, los libros de Leo, yo diría que son 90% en inglés, 8% en catalán, y 2% en castellano, diría así, más o menos, pero libros, 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 muchos libros, muchos libros, muchos libros, y yo recomendaría, sobre todo, libros con rima, ¿por qué? Porque se quedan muchísimo, os he traído unos cuantos aquí, pero los libros que son rimados, se te quedan en la cabeza metidos, a veces, o el otro día me decía, this got stuck in my brain, porque estaba todo el día repitiendo una frase, de, no sé, no me acuerdo qué libro era, creo que era el The Cat in the Hat, eh, mira, Julia, claro que sí, os iba a enseñar, libros de Julia Donaldson, si es que es la ama del mundo, The Smart of Giant in Town, The Gruffalo's Child, or The Gruffalo Himself, Room on the Room, A Squash and Squeeze, este, es la locura de Leo, Tyrannosaurus Drip, el otro día le empiezo a decir, estábamos cantando, estamos hablando por casa, y le digo, in a, in a swamp beside a river, y sigue él, where the land was thick with veg, lived the herd of little dinosaurs, who roam the water's edge, él solo, me empezó a leer, el libro entero, o sea, leer, a recitar el libro entero de memoria, y yo estaba alucinando, digo, pero esto qué es, pero es que la rima se queda un montón, claro, we're going on a their hand, también es buenísimo, yo recomendaría libros eso, que tengan rima, sí, están todos en el blog, pero libros de, ay, y quería decir, ¿a quién ha sido? me lo apunto aquí, sí, Tite Teacher, ha colgado, y si queréis os lo colgo yo también después, porque al final son pantallazos de Amazon, que hay muchos libros con descuento, por ejemplo, Das Nail and the Whale, que no lo he cogido, no, no lo he cogido, bueno, Das Nail and the Whale, en el blog, os lo he dejado todo, todo lo que estoy hablando, os lo he dejado escrito en el blog, pero Das Nail and the Whale, tres euros vale hoy, ¿sabes estas ofertas de Amazon que hace? Es brutal, entonces, eso, lo que dice, lo que dice Ramey, que si la melodía, el ritmo se te queda en la cabeza, y se queda mucho más, me nos encanta, Tyrannosaurus Drip, este, no sé si lo había puesto en el blog, pero buscar libros de Julia Donaldson, Julia Donaldson, ¿vale? Son brutales, obviamente, Doctor Seuss, ¿vale? Esto es un exitazo total, a este le llama Crazy Book, porque la verdad es que es un poco crazy, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, los que nos gustan más son estos dos, The Cat in the Hat, Green Eggs and Ham, pero, con estos, o sea, es la locura, estos también se los sabe de memoria, de hecho, siempre que nos vamos de viaje, él elige libros, y se lleva, siempre que hay alguno de Doctor Seuss, y de Julia Donaldson también, pero este, es que este es, es, es pasión, es una pasión, que tiene por ese libro, chale, no es solo strip, y se lo sabe de memoria, pero de memoria, es espectacular, es que me dan ganas para, de grabarlo leyendo el libro, para que lo veáis, Snail and the Wild, sí, el 3,91, pero de cartón, de cartón son los libros tipo, así para babies, y esto sería, y esto así sería, tapa blanda, yo por tener libros, prefiero pagar 3 euros, y, ¿sabes?, por tener más, pero bueno, otra idea, si no queréis ir comprando libros a saco, es entrar en books, como book de book, pero con V, supongo que muchos lo sabéis, y es una web donde tienen libros, donde tienen libros en vídeo, y están bastante chulos, se puede empezar así, y para teachers, hay un año gratis, desde que te registras, ¿vale?, igualmente los libros estos, os los he puesto todos en el blog, ahí está todo puesto, entonces hemos dicho, hacer un English time, en familia, música, aunque sea música de fondo, siempre que esté sonando el idioma, meta, digamos, y buscar cancioncitas, luego, libros, sobre todo libros con rima, porque son los que más se te meten, en your brain, como dice Leo, otra cosa que, que nos gusta mucho, y que empezamos a hacer, antes del confinamiento, obviamente, porque hacíamos más trayectos en coche, era escuchar podcast, en, al menos nuestro coche, puedes conectar el, el móvil, al, al coche, con el, con el, no sé cómo se llama, Apple CarPlay, o algo así, y entonces lo puedes conectar, y escuchas, puedes escuchar tu música, Spotify, puedes escuchar los podcasts, bueno, pues escuchamos un podcast, que se llama, Children's Stories, ¿vale? Este podcast, que se llama, Children's Stories, a ver, que me he apuntado aquí, los más, los que más nos gustan, Children's, ay, siento el aire, tan bueno, es que el caterpillar, es muy brutal, pues, el podcast que nos gusta, se llama, Children's Stories, y, y las tres historias, que más escuchamos, así un poco en repeat, que me las he apuntado aquí, se llaman, Chicken Little, Honey Bear, y Runaway Cats, pero bueno, es poner, son cuentos narrados, ¿no? Y entonces, muchas veces, cuando vamos en coche, en lugar de escuchar la radio, o algo así, pues ponemos, un podcast, que son cuentos para niños, y duran 10, 11 minutos, 12, más largos 15, hay palabras, que es, que pueden ser bastante difíciles, que hasta tú como adulto, dices, wow, pero, todo es input, ¿vale? Children's Stories, está súper bien, es un podcast, y el logo es como un dragón verde, ¿vale? También os quería decir de leer, la poesía, igual que decíamos libros que sean rimados, pues sí, a mí me gusta mucho, Shel Silverstein, y su libro, Where the Sidewalk Ends, es brutal, en el cole lo he hecho muchas veces, y los niños se vuelven locos, niños de sexto, quinto de primaria, muriéndose de risa con los poemas, o sea, no lo enseño porque lo tengo en el cole, el libro, pero, pero, ese nos gusta mucho también, o tenemos un libro, este, Poems for the Very Young, y que también es un, es, es un, una selección de poemas, hay algunos tradicionales, y otros más modernos, y está seleccionado por Michael Rosen, que es el autor de, We're Going on a Bare Hand, y, y hay, muy chulos, este, Poems for the Very Young, si queréis, o, el libro de Shel Silverstein, para poemas, ¿vale? Entonces, hemos dicho, crear un English Time como familia, poner música de fondo, o integrar las cancioncitas durante el día, leer mucho, 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 sobre todo, libros con rima, podcast, el que escuchamos nosotros se llama Children's Stories, pero tiene que haber 200.000 millones, y entonces, otra idea, también es incorporar las Nursery Rhymes, ¿vale? Yo he acumulado muchos libros de Nursery Rhymes, en mis años, siendo por las Charity Shops, ¿vale? ¿Veis que están un poco hechos caldo? Están un poco, esto lo tuve que pegar con cero el otro día, pero, claro, es que en Inglaterra te compras libros por un pound, y son cancioncitas, pero bueno, ahora os los enseño un poco, pero, eso, incorporar Nursery Rhymes, en plan, Headshoulders, Knees and Toes, The Incy Wincy Spider, cosas así, que sean jueguecitos que podamos ir haciendo, o que nos permiten incluso, no sé, para contar, If You're Happy and You Know It, Row Your Boat, cosas así, las podéis encontrar incluso hasta en YouTube, o muchas canciones de Super Simple Songs, son Nursery Rhymes al final, ¿vale? Y eso te permite incorporarlo durante el día, ir cantando cancioncitas y tal. Otra cosa que nos gusta mucho, son las Finger Rhymes, Finger, que son un tipo de Nursery Rhymes, que tienes que hacer con las manos, ¿vale? De hecho, cuando me estaba preparando esto, estaba pensando, pues a lo mejor podría hacer un vídeo de Finger Rhymes, con Leo, para que lo veáis, pero por ejemplo, hay una que es, round and round the garden, que les haces round and round the garden, like a teddy bear, one step, two step, tickle you under there, a la gris, entonces, eso es una, por ejemplo, otra, por ejemplo, sería, The Little Mousy, que es, ¿cómo era? The Little Mousy Picking Through a Hole, si queréis os lo enseño, luego hago un vídeo bien hecho, otra, por ejemplo, sería, This Little Piggy went to the market, This Little Piggy stayed home, This Little Piggy had rose, This Little Piggy had known, And This Little Piggy went, we, 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 all the way home, y entonces es gracioso, porque le coge las manitas a los niños, y vas jugando con ellos, por ejemplo, este libro, que es, este es un libro de estos, de Charity Shop, ¿eh? De, de, pero es, o sea, que no sé si me costó 50 pis, pero tiene aquí las, las rimas, y tiene aquí abajo, cómo se, cómo se hacen, ¿ves? Aquí, Incy Wincy Spider, This Little Bird, Daddy Finger, where are you? This is the church, es como, Here's the church, here's the steeple, open the door and see all the people, así, son rimitas para hacer con los niños, o, por ejemplo, este que os enseñaba antes, que está tan, tan hecho caldo, clap your hands, está súper guay, porque, te vienen todas las rimas, a ver si busco alguna chula, es un poco, old school, pero, pero, tienen todas las rimas, con los movimientos de las manos, por ejemplo, este de la Little Turtle, a Leo le encanta, y ves que la niña va haciendo los movimientos, con las manos, de cómo es la canción, ¿vale? Esto de las Finger Rhymes, son, son muy chulos, es una manera muy chula, de incorporar el, el, el idioma, ¿vale? Pero si queréis ya, os puedo hacer un vídeo con Leo, para que lo veáis, o, Tongue Twisters, también, esto es más complicado, incluso para nosotros, a mí es que no se me da bien en castellano, los Tongue Twisters, pero, pero también pueden ser una idea, una idea para practicar el idioma, ¿vale? Sí, entonces hemos dicho, de momento hemos dicho seis ideas, hacer un English Time en familia, en música de fondo, o ir cantando durante el día, pueden ser nursery rhymes, cosas así, leer libros, sobre todo con rima, poesía, si queréis también está la opción de hacer books, con V, podcast, que a nosotros nos gusta, children's stories, nursery rhymes, si os podéis hacer con algún libro, yo tenía un libro, que no sé dónde está, que era muy, muy chulo, de Usborne, de nursery rhymes, nursery rhyme treasury, se llamaba, y no lo encuentro, pero bueno, hay en Amazon, incluso hay algunos que te vienen con CD, finger rhymes, ¿vale? Y entonces, la siguiente idea que os quería decir es, si a los peques les gusta dibujar, y son un poco más grandes, ya se recomiendan muchas veces por Instagram, y todo esto, pero una idea muy chula, es un canal de YouTube, que se llama Art for Kids Hub, también está en el blog todo, Art for Kids Hub, que es muy chulo, porque te enseñan a dibujar, paso por paso, determinados dibujos, yo que sé, un e-book, o un, o un, la, la little mermaid, cosas así, entonces el señor, o la señora quien sea, o los niños, que creo que también lo hacen los niños, te están enseñando a dibujar, paso por paso en inglés, y entonces pues, tú tienes el input, no ibas siguiendo las instrucciones, es muy chulo, ¿vale? Nosotros no lo hacemos servir de momento, porque Leo muestra menos dos, de interés de dibujar, y es muy pequeñito, pero bueno. Otra cosa que hemos empezado a hacer, en el, aquí en el confinamiento, ha sido hacer yoga, a mí me gusta mucho hacer yoga, y descubrimos el canal, que se llama Cosmic Kids, Yoga, Cosmic Kids Yoga, es un canal de YouTube, y son rutinas de yoga, adaptadas para niños pequeños, hay desde, desde, for toddlers, que son súper básicas, plan, going to the farm, going on a safari, no sé qué, pero vas haciendo posturas de yoga, y hay otras que son un poco más largas, hay incluso algunas de Frozen y tal, pero es chulo, Cosmic Kids Yoga se llama, es un canal de YouTube, que está muy muy bien, ¿vale? también input todo, GoNoodle, esa sería otra, GoNoodle es una web, yo la descubrí en Texas, para hacer Brain Breaks, y la sigo usando aquí, pero la, y con Leo la he empezado a usar, en el confinamiento también, y es para hacer, sí, Cosmic Kids Yoga, se llama así, y con Leo la he empezado a hacer, para hacer ejercicio, es como una web, es gratis, hay opción de entrar como profe, y te puedes hacer tus diferentes clases, para que hagan en puntos, pero también puedes entrar como familia, a GoNoodle, y entonces ahí dentro, hay diferentes, como diferentes canales, y hay pues unos de yoga, unos de ejercicio, unos de, hay de muchísimas cosas, ¿vale? y entonces, como, bueno, también hay vídeos en castellano, ¿sí? pero lo puedes, puedes hacer solo en inglés, hay canciones súper tontas, una que se llama Milk, que a Leo le vuelve loco, es muy graciosa, pero es una tontería de canción, pero bueno, todo lo como lo decíamos antes, todo suma, ¿no? entonces, alguien antes me preguntaba, ¿en qué idioma ve Leo la tele? hemos empezado a controlar mucho las pantallas, antes éramos cero pantallas, ahora, pues las hemos empezado a incorporar, en inglés todo, o sea, esa sería otra estrategia, la versión original en todo, en casa no ponemos la tele, si no se pone en inglés, no, o sea, la tele en general no se ve, vemos, o alguna serie de Netflix, o de Amazon Train Video, o algún vídeo de YouTube, o lo que sea, que le gustan mucho los animales, el otro día, mamá, quiero the fastest animals, pues vemos los fastest animals en inglés, ¿vale? o sea, es ponerse la media, digamos, en inglés todo, series y las pelis, otra, banana, banana, meatball, no la he, eso luego lo haremos, no la hemos hecho, otra idea sería, la número 10, no, 11, cocinar, cocinar en inglés, o sea, por ejemplo, decir, hay muchos, muchos, muchos vídeos en YouTube, que te enseñan a hacer cosas paso a paso, pues en lugar de buscar un tutorial en castellano, te lo buscas en inglés, o incluso, buscad cosas, que solo os podáis referir a ellas en inglés, como nos pasa a nosotros en casa, nos pasa con los oats, con los brownies, con el carrot cake, con pie, con chili, estás hablando en castellano, lo tienes que decir en inglés igualmente, porque es algo que solo hemos introducido en inglés, y pues os recomendaría eso, que también podéis buscar un ratito para cocinar en inglés, ¿vale? O buscar una receta en inglés, ya sea escrita, ya sea en vídeo, e ir siguiendo la receta, y hablamos de todos los ingredientes en inglés, todos los utensilios, todos los verbos, y todo, es una buena idea. Entonces, os quiero, os quiero comentar, tres, cuatro días más, una, que tengo bastante ganas de comentaros, son, una estrategia podría ser, buscar momentos, durante el día, en el que incorporéis frases, o cancioncitas en inglés, ¿vale? Antes os he dicho lo del English time, en plan, la merienda en inglés, o la cena en inglés, o el pizza time en inglés, o todos los viernes, hablamos todo el día en inglés, pero esto es más, en plan, como me imagino yo, en el cole en infantil, que son más rutinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos, pues cada vez que llueve, pues como rutina, pero cada vez que llueve, cantamos el, rain, rain, go away, come again another day, oil, it's raining, it's boring, ¿vale? Ir haciendo estas cositas. O cuando nos levantamos por la mañana, yo le digo a Leo, wakey, wakey, rise and shine, make your bed, and then make mine. Entonces le hace mucha gracia, y me lo dice a mí, también, wakey, wakey, o para lavarnos los dientes. Esta idea la cogimos de yoga, Cosmic Kids Yoga, con el tono de row your boat, pues brush your teeth, era brush, brush, brush your teeth, gently, gently every day, if you do not brush them well, they were rubbed away. Entonces, esa canción la cantamos todos los días, cuando nos lavamos los dientes, por ejemplo. Cuando era más pequeñito, a la hora del baño, que tenía los típicos patitos, ahora ya juega con dinosaurios en el baño, pero antes los patitos, pues cantábamos los five little ducks, o a la hora de hacer silencio, cuando le pido un momento que haga silencio, hacemos zip it, lock it, and put it in your pocket, por ejemplo. O cuando lo acostaba para dormir de más pequeñito, le cantaba a nanas, o cosas así, y sobre todo le cantaba la de Good Night de los Beatles, el estribillo de Good Night de los Beatles, ¿vale? Esto, pues cosas así, ir buscando momentos en el día, en que puedas ir incorporando cancioncitas, frases, cosas así, que siempre, aunque tú estés hablando en castellano con él, o en catalán, o en el idioma que tú tengas en casa, pues que la puedas meter. Sí, sí, lo colgaré todo. Está todo en el blog, pero me estoy planteando hacer un vídeo con cancioncillas de estas. Otra idea sería buscar, en plan una tribu, un grupo de gente con quien tú, con que tengan más o menos la misma idea del plurilingüismo que tú, y con quien puedas un poco compartir penas, o angustias, o preguntas, o recursos, tú como adulto, y que los niños puedan interactuar en inglés, o donde se sientan libres para interactuar en la lengua que sea. Por ejemplo, Leo, con mi ahijada, que está su mami por aquí, escuchándonos, él se siente libre de hablar en la lengua que sea, porque él, o de hablar como él le sale natural, porque sabe que ella lo entiende, porque ella se comunica igual, mezclando el inglés, el catalán y el castellano, entonces, con ella ni tiene que pensar si lo está entendiendo o no, ¿sabes? Quiero estar, ah, por favor. Pero también podemos hacer tribu online, ¿vale? Hay un grupo de Facebook que se llama, ya la apunto por aquí, Bilingual, no, Raising Bilingual Kids and Little Global Citizens, que es un grupo privado, y tienes que pedir entrada, pero hay mucha gente de todo el mundo, no sé si hay 4.000 o 5.000 personas, y la gente pone, pone ideas, recursos, libros, o pregunta, tengo tal problema, ayúdame con no sé qué, ¿no? Cosas así, pues una tribu física o tribu online, aunque en esta situación que estamos hoy en día, es más fácil online, pero bueno, es muy activa, es, es, es muy activa este grupo de Facebook, ¿vale? Está todo en el blog, os lo he puesto todo ahí. Luego, si los niños son suficientemente mayores, podría ser un buen momento para hablar con ellos, y yo lo hago mucho en el cole, que de hecho, el otro día hice un post de Growth Mind, y lo mencionaba también, hablamos mucho sobre la importancia del inglés, de por qué es importante hablar inglés, entonces si tu hijo tiene 7, 8, 9 años, a lo mejor ya puedes empezar a tener estas conversaciones con ellos, con ellas o con ellos, y decirles, y les puedes decir, vale, vamos a hacer esto en inglés en casa, o vamos a hacer el English Time, o vamos a empezar a incorporar, ¿por qué piensas que lo tenemos que hacer? ¿no? Entonces tener esta conversación con el niño, y decir por qué es importante hablar inglés, y a lo mejor esto le puede actuar de motivación, ahí está el monkey saltando, puede actuar como de motivación para decir, vale, pues me voy a esforzar más, porque yo sé que si luego nos vamos de vacaciones con la familia, pues tendré que saber pedir las cosas, entonces tener esta conversación con los niños, de saber por qué es importante aprender una lengua extra, ¿vale? Y entonces ya la última idea que os quería dar, que esta es un poco opcional, porque también depende mucho de las posibilidades económicas que tenga la gente, pero yo en realidad buscando por internet, es lo que más recomiendan, pero bueno, no sé, extraescolares, yo por ejemplo no tengo intención de llevar a Leo a ninguna extraescolar de inglés, y pienso que lo podría ir haciendo yo, pero bueno, puede ser una idea, apuntarlo a extraescolares, tener una au pair, o una nanny, ¿no? Hay mucha gente que lo hace el otro día, mandarlos a un summer camp, hacer inmersión, mandarlos un tiempo a hacer inmersión, o ir incluso como familia, decir, pues nos vamos tres meses a Glasgow, y vamos como familia a hacer inmersión, o viajar por el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas obviamente que van a contribuir muchísimo siempre, y yo tengo clarísimo que el día que volvamos a hacer profesores visitantes, y nos vayamos con Leo y con el peque, la explosión en inglés va a ser espectacular, y se van a naturalizar un montón. Aquí dice Remy, me escribió una alumna el otro día que ha tenido la oportunidad con 13 años de hacer un intercambio lingüístico, y está súper agradecida, es que yo lo recuerdo con mucho cariño los intercambios cuando era adolescente, es espectacular. Bueno, os hago un summary de las 15 ideas que os he compartido, igualmente está todo en el blog, ¿vale? Y si queréis lo de las rimas y las cancioncillas, ¿valdría la pena que hiciera un vídeo? ¿O no me mato? No sé. Podría ser guay hacerlo con Leo, lo del round and round, y el mouse y eso, pero si queréis, me lo ponéis por ahí si os gustaría. English time, crear un English time como familia, música de fondo o ir cantando, leer, sobre todo libros con rima, podcasts, el que os he comentado que nos gusta es Children's Stories, Nursery Rhymes, ya sea Nursery o Finger Rhymes, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, haré el vídeo. Si queréis, si los niños les gusta dibujar art for kids' hub, yoga, Cosmic Kids Yoga, Go Moodle para hacer ejercicio, cosas así, cocinar, mucho, poner todo en versión original, obviamente, y buscar momentos, es que es muy guay, vale, pues veo mucha gente diciendo que sí, pues haremos el vídeo. Buscar momentitos donde podamos ir incorporando frasecitas en inglés, como la que os decía de wakey-wakey, brush your teeth, cosas así, eso lo podéis incorporar también. Hacer tribu, ya sea física o sea tribu online, si los niños son suficientemente grandes, hablar sobre la importancia en inglés, y luego la última sería, pues extras, que de hacer fuera de casa, como viajar, extraescolares, contratar a una au pair, una nanny, hacer inmersión, ya sean ellos solos o en familia, intercambios, cosas así. ¿Vale? Eso serían las 15 ideas. Igualmente os lo he dejado todo en el blog, así un poco paso por paso, y los libros y todo eso también. Y sobre todo lo que quería decir es que esto tiene que ser algo divertido y no forzado para nadie. O sea, si los niños lo están pasando mal porque mi padre me está hablando inglés y por favor para ya porque es que no quiero, pues a lo mejor tenemos que trabajar algo antes, ¿vale? Y hablarlo, pero es algo que se tiene que disfrutar en familia. ¿Sí? Yo os animo a que lo hagáis porque nosotros lo estamos disfrutando mucho. Preguntas, a ver, super teacher, lo que para hacer profesor visitante es que hay que tener una flexibilidad de vida. Sí. La casa, si no es alquiler, nosotros cuando nos fuimos era alquiler, pero mucha gente lo que hizo, muchos compañeros nuestros tenían casa en propiedad y la pusieron en alquiler aquí y se fueron. Y las parejas, pues muchos cogieron una excedencia. Pero sí, tienes que estar dispuesto a renunciar cosas aquí si te quieres ir de profesor visitante. No sé, nosotros nos lo planteamos muy en serio cuando el peque de la pancha de la barriga esté preparado. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que os gustaría saber, no sé, sobre nuestra familia, cómo funcionamos o algo así? Porque si no, ya estaría. Os he hablado de nuestra experiencia, de los diferentes métodos, de cómo está Leo y os he dado 15 ideas. ¿Cómo hicisteis para ir juntos al mismo sitio? En profesor visitante, nos fuimos solo con mi, yo era el J1 y mi chico, nos tuvimos que casar y fue el J2. Él dejó su trabajo aquí. Mi compañero dejó su trabajo aquí y encuentro trabajo allí. Ya está. El libro del dinosaurio se llama Tyrannosaurus Trip. Tyrannosaurus Trip. Y es espectacular. In a swamp beside a river where the land was thick with veg. Es que es brutal. Es que todos los libros de Julia Donaldson les habla a Leo desde bebé o en otros idiomas o como he sido recientemente. A Leo desde cero, desde el paritorio, desde el paritorio en inglés. Tengo feedback de su profesora en inglés. En el cole no hacen inglés, hacen psicomotricidad en inglés. Pero yo sé que va adelantado porque puedes tener una conversación perfectamente en inglés con él. Sí. Puedes hablar de que no hay problema si se da code switching. Thank you, Aida. Es verdad. O sea, el code switching, que es básicamente cambiar de una lengua a otra, tanto por parte de los niños como nuestra, no es un problema. ¿Vale? Yo lo veo como riqueza, que tu cerebro es perfectamente capaz de ir cambiando de una lengua a otra. De hecho, para nosotros, en el idioma bilingüe, catalán-castellano que vivimos aquí, es muy natural el code switching. Entonces, tú estás hablando en castellano y te salen palabras en catalán, en catalán te salen palabras en castellano, lo vivimos de una manera muy natural. Esto puede pasar con el inglés también y eso no es un problema. Con el tiempo se irá poniendo todo en su sitio para ellos. ¿Cómo lo gestiones con las familias que no saben inglés? ¿Evitas hablar inglés delante de ellos? No. No hablo... O sea, no, no lo evito. Al principio, lo que decía antes, al principio me daba bastante vergüenza y me daba... y me cortaba bastante hablar en inglés. Lo vivía en plan... Te estoy faltando un poco al respeto, ¿no? La persona que tenía delante. Pero bueno, hablando con la otra persona diciendo, no, es que yo es el idioma que he decidido hablar con mi hijo y le explicas y lo ven todo como un... al final como un regalo o como un beneficio para el niño y nadie te dice nada. Incluso te... ¿Y qué le has dicho? O le digo... A ver, es que le acabo de explicar tal cosa. Vale, cosas así. Y ya está. ¿Qué más? No, no evito hablar inglés. ¿Él te ha dicho alguna vez en algún momento de berrinche que le hables en español? No. No me lo ha dicho en ningún momento. De hecho, una vez que él tenía un berrinche muy grande y le empecé a hablar en castellano me dijo, no, tú me hablas inglés y yo, venga, pues... Eso es... Yo lo veo como ir navegando la situación en el momento. ¿Vale? No te agote ir cambiando de inglés a español. A veces sí. Me cansa. A veces sí. Depende de cómo esté yo mentalmente ese día. A veces me cansa. Pero bueno... Es un esfuerzo. O sea, al final es un esfuerzo. El inglés no es mi lengua nativa y me tengo que esforzar para ello. ¿Alguna pregunta más? Recordad que... Bueno, esto... Mi intención es bajarlo, ¿vale? Y subirlo. Lo dejaré en Stories 24 horas, seguro. Y la intención es subirlo a YouTube. Igualmente os he dejado el post en el blog. Y como me habéis dicho que sí, haré el mini vídeo con los Fingerframes. Y eso a ver si luego de aquí a un rato le tiene ganas y lo hacemos. ¿Vale? Me agota bastante ir haciendo el cambio. Es que sí que cansa. Qué fuerte que pasa. Amazing. Rame ahí. Bueno, pues ya está. Si no tenéis más preguntas lo dejamos ya. ¿Sí? Llevamos una hora aquí charlando. ¿Vale? Está todo en el blog. Os lo he dejado. Y de hecho en el blog hay dos posts. Si clicáis en el link de mi vídeo hay dos posts. Uno que dice que se llama Somos una familia trilingüe que la hice hace un año y medio o así. Y era a los inicios de nuestro... Bueno, los inicios no. Los inicios de mi blog pero le he tenido dos años y pico. Y ahora he hecho otro con recursos y actualizando con la situación como estamos ahora. ¿Vale? Pues nada. Si os ha gustado pues... Gracias. Y si le podéis pasar los recursos y eso a más gente que llegue a más. Y cualquier cosa me decís. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós. Gracias a todas. Gracias. Qué guay. Muchas gracias. Gracias. Cualquier cosa si me queréis preguntar algo el blog From Where I Teach es mi blog web. Podéis entrar en el link en mi bio. ¿Vale? From Where I Teach. Gracias. Cualquier cosa me decís. ¿Vale? Por Instagram o me dejáis algún comentario en el blog o lo que queráis. Está todo allí. Sí. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.